En un esfuerzo por abordar las preocupaciones sobre el evidente retraso en el proceso de retomar las suspendidas obras complementarias del nuevo hospital de Ancudo, se ha convocado a una reunión informativa que sugiere la participación de dirigentes de diversas organizaciones de esta comuna. El proyecto que se espera que sea el hospital más grande de Chilo ha experimentado demoras significativas a estas alturas, generando inquietud en la comunidad. La reunión busca la colaboración y coordinación de las organizaciones para definir cursos de acción concretos que permitan sensibilizar a las autoridades pertenentes y evitar cualquier dilación adicional en la puesta en marcha del nuevo hospital de esta comuna. Vamos a darle a conocer la situación del hospital, los problemas que están presentándose en este momento, que uno de ellos, que es el principal, nos involucra una espera mínima de dos años para que realicen todo lo que es la finalización del contrato con la empresa San Felipe. Y nosotros queremos que, además, corremos el riesgo de que nuestro hospital se caiga, producto de que cuando no dan una fecha concreta, cuando va a estar un edificio parado, cuando van a estar los implementos también sin utilización, bueno, pueden ser derivados a otras partes, el establecimiento se puede deteriorar, de hecho se va a deteriorar, y necesitamos que la comunidad tome conciencia que el hospital de Ancud, el nuevo, no solamente va a prestar servicio, porque va a ser el hospital más grande de la provincia, a Ancud y Kemchi, sino que a la provincia en general, incluso vamos a tener hasta una unidad de oncología, y por lo tanto tenemos que pelear porque nuestro hospital se termine a la brevedad, y no solo se termine en la parte de construcción, sino que se ponga en marcha para que preste atención a nuestra gente oportuna y acorde nuestras necesidades. Ante el evidente retraso y sin compromisos concretos para acelerar procesos más bien administrativos, es que se barajan una serie de opciones que permitan atender la urgencia de no retrasar más estas obras, por cuanto el hospital avanza día a día al término de las obras físicas, pero no será posible que entre en servicio en favor de la comunidad. Nos vamos a poner de acuerdo si llamamos a una movilización general respecto del tema de las obras complementarias, de una vez por todas, para que se tomen los caminos adecuados, lo más breve posible, para poner en funcionamiento este hospital. Lo que vamos a pedir es simple, que se declare emergencia sanitaria en Chiloé, producto del hacinamiento que tienen los centros de salud de Chiloé. Nosotros no contamos con clínicas acá, como dijo Juanita, para poder atender a la gente en sus respectivos lugares de residencia. Así que queremos que la red asistencial de Chiloé se haga resolutiva, como fue comprometido por los gobiernos de Bachelet, de Lago, de Frey, de Piñera. Todos se han comprometido con salud para Chiloé, pero ninguno ha dado la posibilidad de lograr la meta que la comunidad le está proponiendo. Aquí creemos que el gobierno del presidente Boric tiene que tomar el toro por las astas de una vez por todas y entregar las posibilidades necesarias para que las posibilidades de salud de los chilotes mejoren. No solo se pretende que sean los dirigentes, los participantes del encuentro, la convocatoria espera de igual forma a parlamentarios y otras autoridades con facultad, no solo de fiscalizar, también de poder sumar gestiones para atender la problemática ante el gobierno central. Es bueno también que los señores diputados, senadores, que uno no los conoce, se acerquen a las reuniones de estas organizaciones, producto de que cuando se necesita voto, todos nos conocen. Y después desaparecen y vuelven a aparecer cuatro años más tarde. Es ahora cuando se necesita. Es ahora cuando nuestro pueblo o nuestros compañeros, o sea, nuestras bases, nuestros vecinos necesitan una infraestructura nueva. También hago una invitación a todos los dirigentes de nuestras juntas de vecinos, los partidos políticos, sea quien sea, lo importante es apoyar a esta causa que tenemos nosotros los dirigentes sociales por el bien de nuestra comuna y por el bien de la isla de Chiloé. La colaboración activa de las organizaciones locales y la búsqueda de soluciones efectivas son elementos claves para superar los obstáculos actuales, se dijo, y avanzar así hacia la concreción exitosa de esta necesaria obra en materia de salud pública para la comuna de Chiloé.